Cuando tú besas, no sufriré el dolor, cuando tú besas, mi alma siempre te queda, cuando tú besas, no sufriré el dolor. Pero cuando llegas, tu luz de mi madera, tu luz de amor, calma mi dolor. Pero cuando llegas, tu luz de mi madera, tu luz de amor, calma mi dolor. Primavera, primavera, con mucha calma mi pena Primavera, primavera, mi calma y mi dolor Primavera, primavera, mi sorpresa y tu rena Primavera, primavera, por culpa de tu amor